Era el año 1957, aquí en el norte de Córdoba, en mi pueblo, en mi ciudad, comenzaba a marcarse un camino, era la historia, la historia que 59 ediciones después, estamos reviviendo. Don Abraham Mansur comenzó con un grupo de hombres a forjar este camino de las tradiciones argentinas. Pasaron muchos años, pasaron artistas de relevancia, surgieron las voces de la cultura nacional en nuestro festival. Llegó el año 2015, pero debemos recorrer nuestra historia, la historia que le hicieron quizás sus abuelos, sus padres, la que siguen todos ustedes, porque es nuestra historia. Aquel 1957 fue el comienzo del festival más antiguo del país y se lo llamó el primer pregón cancionero nueve años después, porque así lo somos. Porque no debe, no debe ser tan destacado si aquí en el norte llegan todos de distintos lugares. Debe ser importante que estemos todos nosotros, que quienes quieran venir a visitar nuestro norte lo hagan para el festival, que disfruten del verano en Dianpunes, con la gileteada, con las destrezas, con los nombres destacados y con quienes van a comenzar este nuevo camino en el folclore y en las danzas. Me acuerdo de don Abraham Mansur, pero no me olvido de tantas personas que trabajaron a lo largo de los años. De Martín Santiago, de Farruco Hermida, de Juan Corri, de Parigi Corri, quien tuvo la genial idea de hacer el estadio que nos alberga cada año para nuestro festival. Hablar de la historia es hablar de todos nosotros, porque gracias al festival se trabajó para construir la escuela Juan Bautista Albardi. Gracias al festival los bomberos trabajaron y pudieron ampliar sus instalaciones. Gracias al festival, centros vecinales, escuelas y mucha gente pudo hacer realidad los sueños. Los sueños de mi ciudad, los sueños de mi gente, son los sueños que queremos seguir sembrando para las próximas generaciones. Llegamos en 2015 y tenemos objetivos por cumplir. Tenemos ganas de hacer que nuestro festival siga creciendo, porque señoras y señores, de Antunes cumple 59 ediciones, porque de Antunes surgió en 1957 como el primer pregón cancionero del país. Por eso, ¡Viva la patria! Y así, y así hoy estamos aquí en la plaza, que lo convocó a mucha gente y a muchos artistas a lo largo de los años. Y en esta noche empezamos, empezamos a disfrutar de nuestro festival y queremos destacar quienes nos acompañan en esta noche especial, la presencia del intendente municipal, quien está a cargo con una gran responsabilidad de dicha labor, el técnico Raúl Alberto Figueroa e integrantes del departamento ejecutivo municipal, el presidente del consejo del liberante, licenciado Gustavo Ruiz y autoridades de dicho cuerpo, representantes de la comisión de juegos secuestres, comisión vecinos para los vecinos, comisión permanente de la semana de la tradición, el presidente y autoridades de la sociedad rural, ganadería del norte, también presidente del centro comercial e industrial de la ciudad de Antunes, también presidentes de centros vecinales, destacamos a los integrantes de las agrupaciones gauchas, pero por sobre todo también destacamos la presencia de la flor del pago de nuestro festival 2014, Valentina Bravo, las donosas, Rocío Ramírez, Melanie García, muchos representantes, muchas instituciones, mucha gente, el pueblo está reunido, porque el pueblo está de fiesta.